¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de editorial, día de qué, día de hablar un poco de lo que viene pasando últimamente, acá Suda viene a traer tranquilidad, porque parece que la semana pasada arrancó el operativo Desestabilicemos a Ecuador, no entiendo muy bien cuál es la finalidad de todo esto, pero bueno, ya para empezar, empecemos a darle un poco más de condimento a lo que fue en las últimas horas, lo que fue trascendiendo, que Ecuador se puede quedar afuera del mundial, bueno, acá obviamente Suda, como les dije, viene a traer tranquilidad, no creo que pase eso, no va a pasar eso, ya les voy a dar mis fundamentos, sin embargo hay que arrancar por lo primero que pasó la semana pasada, que fue que se empezó a decir que Gustavo Alfaro podría estar acordando su vínculo con Colombia, cuando están a meses de jugar un mundial, ¿ustedes creen que Alfaro sería capaz de dejar al seleccionado ecuatoriano, un seleccionado que armó él? Porque la realidad es que el plantel que hoy está en día, lo fue armando él, lo fue gestando él, un plantel que armó él, en el que confía y mucho, y cree que hay mucho potencial, en meses previos a un mundial, porque cada vez queda menos, es increíble eso, cada vez queda menos, y a meses de un mundial, ¿ustedes creen que un entrenador se va a perder de jugar un mundial con una selección cuando es algo que cualquiera soñaría hacer? Bueno, para empezar, vamos con eso, o sea, no va a pasar, no se va a ir a Colombia, por lo menos no hasta fin de año, quizás termina el mundial con Ecuador y dice, bueno muchachos, yo acá ya hice mi trabajo, voy a tomar otro camino y me voy a ir a Colombia, puede pasar tranquilamente, no sabemos, a fin de año lo analizaremos, pero por lo pronto no se va a quedar sin técnico Ecuador de cara al mundial. Primero empecemos con eso, ahora, llega el momento en el que les voy a decir, vayan al primer comentario fijado y vayan a ver el video de 5 momentos de Piero Incapié, en el canal de historias por supuesto, y suscríbanse, si rompen el botón de suscripciones y llegamos a 10.000 suscriptores ahí, les prometo que subo el camino de Ecuador en las eliminatorias, lo tengo preparado ya, o sea, lo estoy haciendo, estoy haciendo el guión, y en ese periodo en el que ustedes van a llegar a los 10.000 suscriptores, yo me voy a encargar de subirlo después, y después lo vamos a reaccionar acá, en Sudamérica, en vivo, nosotros, así, ustedes y yo. Pero bueno, les venía comentando eso, parece que arrancó el proceso de desestabilizar la selección ecuatoriana, que viene también, viene floreándose en algunos partidos, viene de dejar buenas sensaciones en un enfrentamiento frente a Argentina, justamente enfrentamiento frente a Argentina, cerrando unas eliminatorias muy buenas, en las que clasificó al mundial otra vez, pudo clasificar nuevamente, y parece que hay que desestabilizar, o sea, hay que romper con todo eso. ¿Y qué pasa en las redes sociales y en la televisión más que nada? Cuando hay algo que está muy bien, no puede estar tan bien. Enseguida hay que encontrarle lo negativo, porque es lo que hoy en día se ve en la televisión, y justamente acá vamos a corregir esos errores. Porque saben que en Sudamérica a nosotros no nos gusta hacer críticas destructivas, nos gusta hacer la crítica constructiva y, por supuesto, resaltar las buenas cosas, resaltar los aspectos positivos de cada proceso y de cada cosa en general. O sea, no solo hablamos de procesos, también hablamos de técnicos, hablamos de jugadores, hablamos de selecciones, hablamos de todo. Y todo ese conjunto siempre nos gusta hacer críticas constructivas, si hay que hacerlas, y si no, resaltar los aspectos positivos, que para eso también hay que motivar a los que están haciendo las cosas bien, y en este caso Ecuador es una de esas elecciones. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hace horas nada más? Sebastián Bejarano, periodista colombiano, acá tengo mi apunte con todo lo que fue pasando, dio la exclusiva de que Bayron Castillo nació en Tumaco, Nariño, distrito de Colombia. O sea, es fundamental esto, ¿por qué? Porque se dice que entonces es colombiano y tuvo una mala inclusión entonces Ecuador en lo que fueron las eliminatorias. ¿Quiénes son los afectados en este caso? O mejor dicho, los que se pueden beneficiar de esta posible mala inclusión, que ya van a ver que en realidad está todo ok. Pero bueno, de esta mala inclusión se puede beneficiar Chile y también, Chile en los dos enfrentamientos lo tuvo Bayron Castillo, por lo tanto se puede beneficiar con 6 puntos, y otras elecciones que también estuvieron enfrentando a Bayron Castillo en la lista de Ecuador, fue Argentina, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Uruguay. O sea, esas son las otras elecciones que pueden beneficiarse de esto. Ahora, ¿no afectaría la clasificación darle los puntos a Argentina, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Uruguay? Sí lo que haría es que clasifique Chile en lugar de Ecuador. O sea, Chile sí le sirven esos 6 puntos de los que estamos hablando, y en caso de que se den esos puntos a las elecciones, terminaría clasificando Chile. Ahora, ¿qué pasa con esto que estamos hablando? Ya pasó, o sea, pasó en una ocasión, pasó en las eliminatorias pasadas para ser más precisos, y creo que había sido con Bolivia, si no me equivoco, con Nelson Cabrera, ahí está. Nelson Cabrera que fue quien enfrentó a Perú y a Chile, y sumaron los puntos correspondientes por parte de que Bolivia tuvo esa mala inclusión de Nelson Cabrera. Ahora, ¿qué pasa por el lado de Ecuador? Porque todo lo que estamos hablando son cosas que dijo un periodista de parte de Colombia, de la información que maneja él, y es que hay una mala inclusión. Bueno, ya para empezar, sin tener el machete que tengo acá en el que hablo con la información que tengo ahí, les voy a decir que, por lo general, en este tipo de cosas tenés que hacerlo tipo 48 horas, un poquitito más quizás, o sea, 3 días después. Después, hasta ese tiempo tenés para poder reclamar, y para poder decir, che, tuvo una mala inclusión, denle unos puntos a nosotros. Porque ya pasó dos años, entonces, ¿qué va a hacer todo el mundo? Bueno, van a empezar a pedir cosas de, o sea, van a empezar a reclamar cosas de hace dos años, de hace tres años. Porque si vos le estás dando la derecha a una selección cuando reclamó algo que pasó hace mucho tiempo, o sea, que pasó ya hace casi tres meses, cuatro meses que pasaron estos partidos, le vas a dar la derecha a que muchas selecciones se puedan quejar y puedan reclamar. Tampoco es ético, digamos, que se pueda poner jugadores que no están, o sea, que no son de tu selección, que no son de Ecuador. Y acá viene lo bueno, porque Ecuador tiene sus fundamentos para ponerlo a Bayron Castillo. Entonces, quédense tranquilos, acá la tri está confiada, o sea, les voy a decir el punto de vista de que se ve desde la parte de Ecuador, que uno de los aspectos a tener en cuenta es que hace más de cinco años está jugando en el fútbol ecuatoriano, por lo tanto, fue un tiempo más que amplio para nacionalizarlo, y poder dejar este inconveniente de lado, digamos. O sea, con esos cinco años ya lo podrían haber nacionalizado, por lo tanto, ya el problema dejaría de ser un problema y pasaría a ser una anécdota. Después, otro aspecto más a tener en cuenta, otra cosa para poder analizar y poder dejar el reclamo a un costado, es que, por lo general, Conmebol establece que son 48 horas para hacer el reclamo, que es lo que les venía diciendo, cuando ya pasaron tres, cuatro días, bueno, está bien, creo que se puede reclamar, podés ir al TAS, podés ir a la FIFA, podés hacer lo que quieras. Ahora, ya pasó un mes, ya pasaron dos meses, tres meses, y ya está, loco, ya está, tuviste el tiempo para poder hacerlo, y ahora, de repente, todos se acuerdan de esto. El tema es que también la Federación Ecuatoriana ya dio a entender que ya está, o sea, transmitió tranquilidad y dijo que es un tema que está cerrado, que para Ecuador está cerrado. Y yo me voy a quedar con esto que dice la Federación Ecuatoriana, porque para mí también es algo que ya pasó. Es simplemente una nueva movida más que pudo haber pasado. Por supuesto que sí, yo no niego que quizás en ese momento Bayron Castillo no se haya... Quizás no sabían que Bayron Castillo no estaba con los papeles al día, por ejemplo. Le estoy dando un ejemplo, no pasó esto. Quizás no sabía que estaba con los papeles al día y lo terminan poniendo. Y después termina, meses después, dándose cuenta que Bayron Castillo era colombiano. Pero la realidad es que acá están dando a entender que Bayron Castillo siempre tuvo los papeles al día, siempre supo esto, o sea, siempre se supo esto. Y bueno, y termina siendo un error, digamos, por parte del periodista colombiano que termina exponiendo esto. Primero tenés que consultar a la parte que pasó. O sea, tenés que consultarle a Bayron Castillo, tenés que consultarle a la Federación Ecuatoriana, porque obviamente creo que Bayron Castillo debe saber que nació en Colombia. Yo no creo que no sepa que nació en Colombia. Y creo que tuvo el tiempo necesario para nacionalizarse, como bien lo estuvimos viendo. Y se termina nacionalizando en ese periodo de cinco años. Y por eso está defendiendo los colores de Ecuador. Y otra de las cosas es que se supone que cuando vos vas a jugar para tu selección, hay una documentación que te avala que podés jugar. Incluso cuando firmás, te avala que vos podés jugar para la selección ecuatoriana. Entonces, a eso me estoy refiriendo cuando digo que se queden tranquilos, que no pasó nada en realidad, que esto es una nueva movida más de periodismo para ponerle, no sé, picante o qué sé yo, a la clasificación. Ahora, una vez dicho todo eso, parece un trabalengua porque, en serio, o sea, vuelvo a repetirlo. ¿Cómo puede ser que el jugador no sabía? O sea, no entra en la cabeza eso. Por lo tanto, les digo que se queden tranquilos. Ecuador va a ir al Mundial, no tengan dudas de eso. Y bueno, sepan también que hay momentos en los que los periodistas quieren tirar esa primicia, quieren tener el rating bien arriba. Y por lo general terminan exponiendo información que quizás es verdadera, pero en este caso hay que consultarla con la parte local. En este caso, que es Bayron Castillo y la Federación Ecuatoriana. Primero hay que preguntarles a ellos cómo fueron las cosas y después exponer y decir, che, se van a quedar sin Mundial porque incluyeron mal a Bayron Castillo en tal y tal partido. Yo creo que antes de tirar esas cosas hay que corroborar bien. Y bueno, por eso también en este canal ya saben que nos gusta el análisis, que nos gusta cuando tenemos la información exacta, no tiramos por tirar. Y bueno, nada, ya saben cómo somos acá en Suda. Pero bueno, por mi parte, yo les doy mi opinión. Ecuador va a ir al Mundial, quédense tranquilos, no se hagan problema, no hay de qué preocuparse. De todas maneras, los mantendré informados en Instagram, así que vayan a seguirnos. Y bueno, veremos cómo se sigue desarrollando esta cuestión de parte de Bayron Castillo y de la Federación Ecuatoriana. Como les digo, está todo más que aclarado. Ellos creen que está todo bien, así que veremos. Chile se está asesorando por su parte, se está asesorando legalmente para ver por qué lado puede atacar. Y bueno, y de esa manera ver si se puede llegar a una especie de reclamo a la FIFA. Bueno, veremos cómo se puede desarrollar eso. Pero lo importante es que la Federación transmitió tranquilidad y eso es importante para el pueblo ecuatoriano. Así que los voy a invitar a todos a que se suscriban, como les dije, y activen la campanita. Y en el primer comentario fijado puedan ir a disfrutar de los cinco momentos de Piero Incapié en el canal de historias. Gracias por estar ahí, sudamericanos. Los quiero mucho, honoros a todos y chau chau. Gracias por ver el video.